RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Siete de la mañana, 59 minutos. Juan Gabriel, la vicepresidencia ha aperturado la licitación para vías aquí en el departamento del Chocó, ¿no? Así es Jairo, el objetivo de las obras según el vicepresidente Germán Vargas Lleras es dar continuidad a la carretera que comunica la capital del departamento del Chocó con la ciudad de Pereira. Por eso quien consiga la licitación deberá comprometerse con la reparación y mantenimiento de 23 kilómetros de la vía. La adjudicación de estas obras será el 8 de octubre de 2015. Con esto ya son cuatro las carreteras del departamento que están esperando para ser adjudicadas este año dentro del marco del programa Vías para la Equidad. Para el gobierno es muy importante mantener y ampliar las vías que se conectan al Chocó con el resto del país. Son cuatro proyectos que traen muchos beneficios a la región en materia de competitividad y desarrollo, los cuales incluyen el mejoramiento de vías dentro del departamento, como el corredor Bahía Solano el Valle y también en vías que lo conectan con otras regiones como la mansa Quibdó que sale a Antioquia y Quibdó la Virginia hacia Risaralda, indicó el funcionario. Al igual que Quibdó la Virginia, también se ha abierto la licitación para Quibdó la mansa, donde dice que los pobladores de los municipios de Quibdó, Tutunendo en el Chocó y Ciudad Bolívar en Antioquia serán, entre otros, los beneficiados con el mejoramiento de la vía de la mansa Quibdó, que adelantará el INVIAS a través del programa Vías para la Equidad, cuyo proceso se inició ayer con la publicación de los prepliegos. En la información que está disponible en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, los interesados podrán encontrar que este proyecto cuenta con un presupuesto oficial de 90 mil millones de pesos para la intervención de 12 kilómetros en un lazo de 31 meses. Con esta obra se contribuirá el desarrollo económico de la región, facilitando que los habitantes de la zona de influencia que se dedican en su mayoría a labores como la agricultura, la minería, el turismo y la elaboración de artesanías, puedan acceder con mayor facilidad a los centros de consumo para ofertar sus productos. Adicionalmente a estas obras de beneficio, el proyecto generará 460 empleos directos y más de 300 indirectos. ¿31 meses habla la información? Sí señor, a 31 meses. Pues alrededor de dos años y medio se ha programado para la pavimentación de esta vía, pues que esperamos nos sirva mucho a todos los chocuanos, no solamente a los habitantes de La Manza y lo que tiene que ver con la vía a Pereira, sino a todos los chocuanos aquí en el departamento. 8 de la mañana, un minuto. Juan Gabriel, en el día de ayer se ha hecho la presentación de Expo Pacífico, un evento que es liderado por la ex-reina del Chocó, Damaris de Diego, y que se ha hecho ya en años anteriores, se hizo en el año 2012 y en el año 2013, aquí en el departamento del Chocó. Este fue un evento que causó muy grata impresión a quienes asistieron a él, recuerde usted que se hizo en el malecón de Quibdó, y se ha hecho la presentación en el día de ayer. Sí, ayer tuvieron la oportunidad de Luis Jafet de asistir periodistas, comunidad en general, y algunos cultores del departamento del Chocó quienes han venido apoyando esta iniciativa que lo que busca es rescatar y mantener algunos aspectos importantes del tema cultural en el departamento. Se ha denominado Fortaleciendo la Región y por la Paz. Escuchemos lo que dijo su coordinadora, Damaris de Diego. Expo Pacífico es la plataforma comprensional más completa que tenemos, digo más completa porque estamos integrando a los cuatro departamentos a un llamado de que región pacífico no solamente son los municipios costeros, y hoy inicia aquí, aquí en el departamento del Chocó, el departamento con la mayor biodiversidad en todos los aspectos, artísticos, gastronómicos, étnicos, la mayor variedad. Entonces esto es una invitación muy especial para que nos se vinculen, participen, se informen y oferten lo mejor que tiene esta región para dar. ¿Nos puede hablar cuál es la visión de Expo Pacífico y qué trae para este 2015? La visión de Expo Pacífico es lograr los inicios a esa definición de la identidad colectiva de región. Y este 2015, no puedo decir las sorpresas, son muchas sorpresas, tendremos diseñadores internacionales, hijos de esta región, tendremos diseñadores locales, regionales, a nivel de gastronomía, digamos platos exquisitos, recuperación de la cocina ancestral, es mucho, es mucho lo que tiene para dar Expo Pacífico esta versión 2015. Hoy fue una pequeña muestra de lo que va a ser Expo Pacífico, tuvimos participación de esos grandes diseñadores que estaban esperando un escenario como Expo Pacífico para poder mostrar todo su talento, respaldo y apoyo de la institucionalidad y especialmente de ustedes los medios de comunicación, porque es a través de ustedes que podemos difundirlo. ¿Cuál es la invitación que usted le hace al pueblo chocuano? La invitación al pueblo chocuano, que hay que hacer presencia, estar muy atentos a la agenda de Expo Pacífico, porque Expo Pacífico nació para quedarse y es con la ayuda de ustedes, vuelvo y lo repito, de los medios de comunicación y de la población. A ustedes. 8 o 5 de la mañana, Expo Pacífico, vamos a estar acompañando en el día de hoy, el evento se va a realizar en el malecón de Quibdó, Juan Gabriel. Sí, mire, ahí van a tener la oportunidad todos los diseñadores, al igual que en la tarde inmediatamente anterior, para ir mostrando algunos diseños que ellos han estructurado, que han tenido a bien en mantener para esta oportunidad. También van a estar algunos modelos, tanto femeninas como masculinos, mostrando todos esos trajes que se han diseñado para este importante evento Luis Jafé. Esperamos pues que sea igual el Expo Pacífico que vimos en el 2012, en el 2013, igual o superior, porque fue un evento que como lo hemos comentado, reunió mucha gente y se llevó muchísimos aplausos, entonces felicitamos de antemano pues a Damaris de Diego, con este Expo Pacífico aquí en Quibdó. 9 de la mañana, 6 minutos, vamos a una pequeñísima pausa y ya regresamos con la información. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión.